Ahora también estamos viviendo una época de latifundio, sobre todo en la costa y en la selva de nuestro país. Veamos un caso bien concreto, Olmos. Olmos, este proyecto inmenso donde se produce la agroexportación de nuestra patria, casi el 80% de las tierras están concentradas o están en manos de tres empresas, más de 15.000 hectáreas en manos del Grupo Gloria, más de 4.000 hectáreas en manos del Parfem S.A. Y Odebrecht, imagínense, Odebrecht, dueño de casi 10.000 hectáreas. Y apenas un 20% de esas tierras pertenecen a pequeños agricultores. Y lo peor es que estas tierras lo vendieron a las empresas a precio de regalo, a 4.250 dólares cada hectárea. Estas tierras ahora están valorizadas entre 80 y 100.000 dólares.